En México, se han confirmado 3.869 casos positivos de dengue. Quintana Roo, Yucatán, Colima y Tabasco son los estados que registran la mayor incidencia. De acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Salud, al corte de la semana epidemiológica 25, para prevenir posibles brotes, autoridades sanitarias hacen un llamado a la población que presente algún síntoma. Acudir a la clínica febril en su centro de salud más cercano. Acudan a nuestros centros de salud porque tenemos aperturadas las clínicas febriles. ¿Por qué? Porque estamos preocupados. Porque al momento de que nos salga algún paciente positivo, se debe de generar un cerco sanitario. El procedimiento es muy sencillo. Los pacientes que acuden a las clínicas febriles deben responder un cuestionario. En caso de presentar cierta cantidad de síntomas, se les realizan los estudios de laboratorio correspondientes. El estudio es totalmente gratis. El tratamiento se da en apoyo. Entonces, creo que es muy importante que nos cuidemos, que nos cuidemos todos, porque hay que recordar que el mosquito vuela alrededor de 100 metros de su nido. La importancia de acudir a las clínicas febriles para la detección oportuna de casos positivos y evitar automedicarse es prevenir un brote de dengue hemorrágico, tomando en cuenta la tipificación viral que registra cada uno de los estados. No debemos de automedicarnos, porque si no, entonces vamos a esconder la enfermedad y después vamos a propagarle. Ya cuando nos demos cuenta no va a ser un caso, van a ser 10, 14, 15, los cuales ya nos van a dar un brote. En lo que va de 2023, Michoacán registra 63 casos positivos acumulados de dengue. Apatzingán es el municipio que registra la mayor incidencia con 17 pacientes. En la cámara Marco Pulido, Meganoticias José Asensio.